Hola, soy Florencia Kahn y hoy voy a estar respondiendo todas tus dudas sobre el virus incisial respiratorio. Es un virus que puede producir enfermedad moderada severa en las diferentes etapas de la vida. En los bebés más chiquitos puede producir bronquiolitis, que puede ser una infección bastante grave. Y en los adultos mayores, aquellos que tienen 60 años o más, puede producir neumonía u otras infecciones respiratorias agudas bajas que eventualmente pueden llevar a la hospitalización y a formas graves. Afecta sobre todo a los extremos de la vida, por un lado a los lactantes, especialmente en los primeros 6 meses de vida, con un cuadro clínico de bronquiolitis, que es una infección de la pequeña vía aérea. Sabemos que todos los inviernos es un problema la bronquiolitis en Argentina por la cantidad de consultas a las guardias pediátricas que hay. Y por otro lado, en adultos mayores de 60, que puede producir una infección respiratoria aguda baja con su forma más grave que la neumonía. Sobre todo en los adultos mayores, aquellos que tienen enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardíaca crónica, que son los más susceptibles. Se transmite de forma muy parecida a otros virus respiratorios por pequeñas gotitas que eliminamos al hablar, al toser o al estornudar, o incluso por contaminación de algunas superficies. En el adulto, los síntomas pueden ser muy diversos, desde un cuadro de vía aérea superior, con un poco de mocos, un poco de decaimiento, algo de fiebre, pero sobre todo la tos. La tos es uno de los síntomas más importantes y puede desencadenar en la neumonía, que sería la forma más grave. Bueno, hay métodos diagnósticos para detectarlo, como la PCR, que nos permite detectar el genoma viral. Y también hay otras pruebas. Lo que decimos siempre es la importancia de sospecharlo para poder llegar a un diagnóstico. Si una persona tiene el diagnóstico de que la infección que tiene es por virus incidencial respiratorio, puede llevar a cabo medidas de aislamiento, evitar el uso inadecuado de antibióticos y poder cuidarse y cuidar a quienes lo rodean. No es un virus nuevo, es un virus que existe desde siempre. Lo que pasa es que muchas veces no se lo tomaba en cuenta a la hora de pensar en diagnósticos diferenciales. Ahora estamos escuchando hablar cada vez más de este virus, porque justamente tenemos más métodos diagnósticos para detectarlo y porque empezamos a tener vacunas disponibles que son seguras y eficaces para proteger contra el virus. Por un lado, una vacuna para las personas gestantes, que se aplica entre la semana 32 y 36 inclusive. Tenemos vacunas para adultos mayores de 60 años, que son también un grupo de riesgo, pero lo que no tenemos es esta vacuna incorporada en el calendario para los mayores de 60. Entonces, en este sentido, solo pueden acceder hoy por hoy a la vacuna aquellos que puedan abonarla.